La hepatitis B y C es una enfermedad infecciosa que causa inflamación del hígado. Es producida por un virus que se transmite por contacto con sangre y fluidos corporales contaminados. Por eso, previene usando siempre preservativos en cada relación sexual, pareja sexual exclusiva, no usar ni compartir jeringas durante el consumo de drogas intravenosas, realizarse tatuajes y piercing en lugares autorizados por la Ceremi de Salud, no compartir objetos personales como cepillo dental y hojas de feitar, vacuna de la hepatitis B al recién nacido. Un diagnóstico temprano permite acceder a un tratamiento oportuno. La hepatitis B y C crónica están garantizados por el GES. Acude a tu médico y hazte el examen.